...porque hoy damos inicio al primer ciclo 2022 de las conversaciones para una educación del siglo XXI con una maravillosa invitada que nos compartirá desde su valiosa experiencia de desafíos y oportunidades en el contexto actual en que estamos viviendo como país. Y también el nuevo paradigma de la educación, a qué nos referimos cuando hablamos de nuevo rol docente, también a qué nos referimos cuando hablamos de nuevo paradigma en la educación y la urgencia para enfrentar los desafíos del mundo actual. Para conversar sobre esto y más tenemos el honor de presentarles a nuestra primera invitada de este primer ciclo, Nolfa Ibáñez, Premio Nacional de Ciencias de la Educación, Nolfa es Educadora Diferencial de la Universidad de Chile, Magistra en Educación, Convención en Educación Diferencial de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y Doctora en Educación por la Universidad Academia Humanismo Cristiano. Actualmente es ex profesora titular e investigadora de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y ella fue directora del Liceo Manuel de Salos, o sea, ella conoce lo que sucede en el área chica, en la cancha, en los colegios. En su larga trayectoria y experiencia, Nolfa ha abordado el ámbito de las emociones en el aula, la importancia de la diversidad y el saber pedagógico y la interculturalidad. Nolfa, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y muy bienvenida. Muchas gracias por la invitación, aquí Carolina, y es un gusto poder hablar con mis colegas. Maravilloso, mira, ya se están sumando muchos profesores y profesoras a nuestra audiencia, así que también les damos un tremendo saludo a quienes están leyendo y escuchando nuestro comentario y esta conversación que queremos partir ya. Nolfa, para partir, haciendo un encuadre con lo que está sucediendo en Chile, es lamentable ver que en el último mes hemos quedado bastante sorprendidos con los casos de violencia brutal que han ocurrido en las comunidades escolares de diversas comunas de nuestro país, que comprometen tanto a estudiantes como padres y apoderados, docentes, a la comunidad escolar en general, y también debiesen ser tema de toda la sociedad. Ejemplo de esto es el lamentable caso al niño que le arrancaron sus pestañas, y otros casos más que son muy, muy lamentables, que yo creo que nos alertan a todos y todas. Frente a eso, Nolfa, me gustaría saber cuál ha sido tu impresión de este contexto que estamos viviendo, y cuál dirías tú que es el origen y el efecto que genera en un año en que hemos vuelto a las casas presenciales. Bueno, yo no creo que sea un problema de hoy, yo creo que es una consecuencia, una consecuencia, en primer lugar, de una responsabilidad de la escuela. No de ahora, por supuesto que todo se ve agudizado por la pandemia, pero tenemos una educación que tiene un discurso particular, aceptado, y una práctica incoherente con ese idioma. Entonces estamos, desde hace décadas, formando, y ustedes que son la mayoría muy jóvenes, se van a acordar de sus años como estudiantes en la escuela y el liceo, y todo aquello que nos dice el discurso educativo y la política pública, en teoría, en el discurso, no es lo que se refleja mayormente en las aulas a lo largo de Chile. Hay excepciones, por supuesto, pero en términos generales, en la escuela, hay una invisibilización de la diversidad, en primer lugar. Y cuando uno habla de diversidad, no estoy refiriéndome solamente a los niños y niñas que pueden tener problemas para aprender, o que tienen alguna discapacidad. No, hablo de la diversidad que es propia de la situación educativa, que es propia de estar con un otro. Esta comprensión de la diversidad, que nosotros hemos trabajado por muchos años en reconceptualizar la mirada, es lo que nos permitiría acciones de direcciones distintas a las que usualmente se dan. Me explico. Nosotros entendemos la diversidad, o mejor dicho, la sociedad en general, y hablo en general, repito, hay excepciones, para la sociedad en general, a la palabra diversidad yace que es algo peor que uno. Y eso es verdad. No se dice en voz alta, pero ocurre. Uno habla de acoger la diversidad y se piensa inmediatamente en estudiantes que son desventajados de alguna manera, o en niños que tienen problemas motores, o en niños que tienen problemas intelectuales, o déficit cognitivo, o déficit visuales, o auditivo. Y no. La diversidad es consecuencia de modos distintos de construir el mundo. Y el mundo se construye o se interpreta de acuerdo a cómo uno vive. Entonces, si uno comprende eso, ahora que la ciencia nos ha demostrado que no podemos tener acceso a una realidad tal como es, no podemos estructuralmente, no estamos hechos para eso, entonces, comprender que esta diversidad no significa ser mejor o peor, sino que solamente significa ser diferente. Uno pudiera ampliar la mirada y comprender que el otro diferente a mí, es diferente porque construyó, interpretó el mundo, hizo distinciones de acuerdo a cómo convivió, a cómo convivió. Como su convivencia es distinta a la mía, vamos a tener distintos puntos de llegada para aquello que nos parece lo mismo, pero que no es lo mismo para uno y otro, por lo mismo que dije antes. Entonces, la escuela no acoge esa diversidad. La escuela tiene un pensamiento unigo. La escuela en general es monocultural y invisibiliza aquello que no está, entre comillas, dentro de lo que la escuela considera la norma. Por esa razón, hay muchos niños y niñas que no lo pasan bien en la escuela. Tenemos políticas públicas de educación que enfatizan demasiado el control y la rendición de cuentas. Por lo tanto, unido a esta invisibilización de las particularidades de cada ser humano, que es cada estudiante, se agrega este énfasis en el control y la rendición de cuentas, que tiene como consecuencia también el hecho de mirar solo resultados y no procesos. Entonces, tú tienes a niños y niñas que están, desde el inicio, solo pensando en la nota, porque es lo que al final importa. Con un currículum sobrecargado de contenido, sentido, a mi juicio, esta sobrecarga, donde no entra mirada distinta. Por ejemplo, tenemos nosotros saberes culturales ancestrales que podrían ser fantásticos para aprendizaje general de la sociedad, pero eso no se integra al currículum escolar. Estamos atrasadísimos en nuestra mirada a lo educativo en tanto sistema formal. Y yo pienso que toda esta violencia, este descontento, este descontrol a veces, tiene que ver con eso, porque no estamos formando personas colaborativas, solidarias, respetuosas del otro. No, estamos formando personas competitivas, que tienen que rascarse con sus propias uñas, cada uno, con lo que puede, y no mirar al otro, porque, por supuesto, ni tomar las cosas del otro, en términos de que lo mío y lo tuyo tienen que estar separados. Entonces, eso está bien en algunos aspectos, pero no en un aspecto interaccional en el aula. En general, en el aula, la colaboración debiese ser la impronta. Y esa colaboración implica respetar las diferencias. Los niños aprenderían a respetar esas diferencias si tuvieran esos recursos. Pero nuestra escuela, en general, no los da. La escuela, en general, contenidos, instrucciones para todo, lo que también invisibiliza los talentos de los niños, y después instrucciones para los profesores, lo que también invisibiliza los talentos de los profesores. Entonces, tenemos una gran responsabilidad como sociedad. Y creo yo que, si no se hace algo ahora, yo no sé realmente dónde vamos a llegar. Porque si los niños y niñas no aprenden a respetar al otro, como un legítimo otro, su diferencia como legítima, y si yo quiero cambiarlo, tengo que convivir con él o ella para llegar a un punto más común, que nos una. Entonces, vamos a seguir cada vez más ahondando este problema que se traduce lamentablemente en violencia. Porque esos niños y niñas han sido también violentados. Las conductas se aprenden. Se aprenden en el tiempo, en la convivencia. Nadie llega a la escuela sin haber nunca visto ninguna violencia, sin haber sido objeto de violencia, y se le ocurre de repente ser violento. No. Son comportamientos que se aprenden de acuerdo a cómo se conviven. Y tampoco tiene que ver con una responsabilidad exclusiva de la familia, para nada. Porque, por ejemplo, piensen ustedes la violencia que implica para un niño o niña, o un joven, que el profesor o profesora, que su escuela en general, no lo vea, no legitime, no valore aquello que él o ella trae. Lo que uno trae al lugar donde convive con otro, es lo único que uno tiene. Si uno no elige. Uno llega a un lugar con lo que trae. Con su experiencia, con su deseo, con su conocimiento, con sus gustos, sus preferencias. No las elige. Tiene eso. Pero la escuela en general piensa que todos y todas deben seguir los mismos procedimientos para llegar a un resultado particular. Yo pienso que la violencia que vemos ahora es una consecuencia, no de la pandemia, sino de lo mal que lo estamos haciendo en nuestra educación. Bueno, tremendo llamado a atención para todas y todos con respecto a que los casos que hemos visto con tanto temor a quienes somos padres, madres, también son temas de toda la sociedad. No solo del colegio, no solo de los profesores y profesoras, sino de todos quienes nos sentimos parte de la sociedad. Y es una responsabilidad de todos, creo, el poder instalar el respeto como valor fundamental a esta diversidad de formas de entender lo que hay que entender. Me quedo con el tema del respeto, con la importancia de instalar la diversidad como una oportunidad en el aprendizaje de estos tiempos. Y también yo creo que es importante saber que las crisis como la que estamos viviendo son oportunidades de cambio. las crisis en nuestra historia humana nos han permitido darnos cuenta de estos fenómenos y poder avanzar hacia un siguiente nivel que como tú bien dices sea colaborativo, sea transparente, sea honesto para poder realmente hacer cambios tan importantes como es lo que estamos viendo en nuestros y nuestras estudiantes especialmente en la primera infancia que claramente ellos no hacen algo que se les ocurre sino imitan algo que ya vieron. Algo que aprendieron exactamente. Maturana decía que el aprendizaje es un fenómeno de transformación en la convivencia y eso es así lo hemos constatado en múltiples investigaciones. Entonces el hecho de que se pretenda que todos alcancen un rendimiento determinado para contenidos particulares de la misma manera es ignorar la diversidad que existe en toda sociedad. Pero no es algo que surja por sí solo aquí en Chile no, es que Chile tiene está hasta hoy bajo esta lógica que guía el desarrollo social y económico que supone que lo que es bueno para la humanidad se consigue con procedimientos similares para todas las personas que componen una sociedad y eso es desconocer la diversidad. Lamentablemente ese es el paradigma es el marco desde el cual se clasifica a las personas sus necesidades sociales, culturales, educacionales, etc. y eso es lo que debe cambiar o sea el cambio es un cambio paradigmático por supuesto que no es de un día para otro pero quienes tienen la posibilidad de hacerlo factible creo yo en mayor medida son las y los profesores aulas porque los cambios no pueden venir de la reglamentación ni de la ley ni de los expertos ni de los premios nacionales no de quienes están haciendo la educación día a día créanme que ellos y ellas pueden pero también están limitados por esta cultura del control y la rendición de cuentas esta cultura y las instrucciones de decirles a los demás cómo hacer las cosas y ese es un profundo error yo me preocupé mucho hace unos días espero yo estar equivocada cuando a partir de este problema de la violencia en distintos colegios se avisaba por parte del nuevo ministerio de educación se estaba formando una comisión de expertos para planificar delinear acciones para esta problemática ustedes exijan esa lógica espero equivocarme porque lo que yo vi fue un pedacito de entrevista por lo tanto pueden haber muchas otras cosas que yo no escuché pero si fuese así estaríamos haciendo más de lo mismo porque los procedimientos no pueden ser similares para todos y todas quienes tienen que determinar cuáles son esos procedimientos son quienes conocen el contexto quienes están ahí día a día y ellas y ellos son los que tienen o sea la comunidad educativa sería la que tiene que decir en qué necesita ayuda y para qué pero los cómo los tiene que resolver la comunidad educativa aquella que conoce su estudiante su apoderado cierto su contexto y espero yo que esto que yo escuché en esa entrevista sea un pedacito de algo que tiene otro contexto porque si no seguiríamos haciendo más de lo mismo más de lo que hemos hecho por beca me encanta lo que lo que estás poniendo porque estamos dando realce al rol docente y aprovechando que están muchos profesores y profesoras siendo parte de la audiencia en esta conversación de hoy y entendiendo que tú has tenido una larga trayectoria profesional en el ámbito docente y que también has tenido la oportunidad de vincular con estudiantes con familias me gustaría escucharte a ti desde toda tu trayectoria y desde este conocimiento en territorio yo digo donde las papas queman ¿cómo ves tú este nuevo rol docente y a qué debiese responder como agente de cambio dentro de la comunidad escolar? El nuevo rol docente es una terminología que se escucha desde los 90 desde la reforma del 93 yo fui un acuerdo parte del equipo consultor del ministro de la época para el programa de meses media para el piloto perdón para el piloto y todo lo que a mi juicio todo lo que se ha hecho que ha sido mucho en educación yo estoy en educación desde el principio de los 80 por lo tanto viví siendo profesora a fines de los 70 a principios de los 80 de una escuela pública así es que yo viví todo ese proceso de desmoronamiento desarme no sé cómo decirlo era como si hubiese ametrallado la educación pública quedó reducida a escombros entonces si partimos del 90 obviamente han habido muchísimos avances pero se sigue la misma lógica es decir no hay un cambio estructural no hay un cambio paradigmático que dé y realce que es necesario a las capacidades de las y los profesionales de la educación que están en las comunidades educativas que saben mejor que nadie lo que tendrían que hacer en su contexto para que sus estudiantes aprendan tal o cual cosa eso esperamos nosotros que ahora pudiese cambiar pero cada vez que pasa más tiempo es más difícil porque la y los colegas se acostumbran a recibir instrucciones sobre cómo hacer las cosas a trabajar con las guías que les llenan a digamos seguir las sugerencias que les llegan pero muchas de esas sugerencias guías etcétera hechas con mucho cariño y por personas muy bien intencionadas y que seguramente saben mucho quizás no sea lo que necesita esa comunidad educativa porque ningún experto desde el nivel central va a poder saber lo que necesita una comunidad educativa en el norte en Colchane o una comunidad educativa del sur de no sé Urbameica en los ríos cada unidad de comunidad educativa sabe mejor que nadie lo que necesita lo que le falta lo que requiere de apoyo externo y eso hasta ahora no se ha hecho se sigue centralizando como si todos y todas pudiésemos aprender las cosas o hacer las cosas con un procedimiento X que a lo mejor resultó no sé dónde pero que no tenemos idea si va a resultar o no acá porque no está contextualizado me gusta esto de nosotros lo llamamos la pertinencia donde hay que considerar estas necesidades pertinentes y no centralizar la decisión y creo que hoy el tema tiene que ver con instalar quizás la confianza y poder en base a ese contexto de confianza dar ese poder a los profesores a la comunidad educativa para que puedan también aprender a confiar en las decisiones que toman si no este exceso de control y de centralización de la toma de decisiones en vez de ser algo positivo hacia lo que estamos entre todos tratando de construir puede seguir perjudicando y eso se ha reflejado en lo que hemos visto en las noticias y en todo el tema también del bienestar docente que es fundamental para poder avanzar hacia este nuevo rol docente antes de seguir Norfa hay muchas personas que están escuchando la audiencia y me gustaría invitarlos a hacerte preguntas a dejar comentarios muchas gracias por estar hoy con nosotros en este primer conversatorio de las conversaciones de educación para el siglo XXI estamos con Norfa Ibáñez premio nacional de ciencias de la educación muy felices de tenerte con nosotros Norfa y también muy contentos de que nos acompañen profesoras y profesoras de todo Chile de Uruguay Argentina ojalá que podamos inspirarlos a todos y construir este nuevo paradigma educativo que tanto lo necesitamos si no soy cuando así que vamos con todo como dice nuestra fundadora bueno avanzando con el tema del nuevo rol docente y de la importancia que es la confianza y generar estos vínculos de confianza nosotros como institución estamos promoviendo mucho el bienestar docente en este nuevo paradigma de educación integral y creemos que el bienestar tiene que ver con muchos factores que permitan ese bienestar ¿qué crees tú desde tu experiencia que es fundamental para poder instalar este bienestar? en los docentes yo creo que lo principal es proporcionar espacios para visibilizar los talentos de las de los colegios eso significa darles autonomía para resolver los cómodos no encasillarlos en una manera particular de hacer las cosas con determinadas exigencias administrativas que muchas veces no aportan nada el asunto es yo mira he estado desde hace ya más de un año llamando a lo que yo llamaba una rebelión docente necesitamos una rebelión docente ¿en qué sentido? en el sentido de rebelarse a las instituciones sobre cómo hacer nuestro trabajo profesional eso implica un trabajo colaborativo de la comunidad educativa de la comunidad profesora representante de los apoderados y también de los estudiantes de los últimos años a lo mejor para inventar construir un modo para los cómo logramos los aprendizajes que están especificados en el currículum qué podemos integrar cómo podemos modificar esto de estar viendo en muchos casos baterías similares contenidos similares o que se acercan mucho que se intersectan mucho en distintas asignaturas cómo podemos realzar el valor de áreas como la artística o la educación física la música en fin cómo hacer cruce con ciencias por ejemplo eso es perfectamente posible no hay ningún reglamento ley nada que lo impida en Finlandia por ejemplo las comunidades educativas deciden cómo van a tratar de lograr los objetivos de aprendizaje del currículum acá no como se produce un acostumbramiento se instala una cultura de seguir instrucciones varias veces he escuchado quejas de profesores que dicen pero que los lineamientos del minedud para esto no son claros yo les digo pero si no necesita colega lineamientos del minedud usted es profesional conoce sus estudiantes conoce los contenidos construya a usted pero es que tengo que hacer esta paz pero no la haga de sus razones hable con los directivos pónganse de acuerdo interdisciplinarmente porque para hacer esta revolución docente es absolutamente necesario trabajar interdisciplinarmente ponerse de acuerdo con el profesor de educación física con el profesor de ciencia con el profesor de lenguaje de matemáticas tenemos algunos ejemplos en Chile pero tenemos y hemos visto resultados muy muy extraordinarios no en 10 años en 3 pandemia incluida entonces necesitamos poderar a nuestros colegas porque las capacidades están las competencias están algunas un poco adormecidas pero están y los únicos y las únicas que pueden cambiar la educación en Chile en el juicio son ellas y ellos quienes hacen la educación en las aulas eso yo pienso que lo sabe cualquier pero hay que atreverse hay que atreverse hay que conversar con los demás de la comunidad educativa hay que mirar cómo pueden hacerlo tienen que convencerse de que no hay sanciones para hacer esto porque no hay reglamentos que lo impidan eso es lo que llamamos la rebelión docente que si es impulsada o promovida desde el Ministerio de Educación sería maravilloso no tendría por qué ser obligatorio podría ser solo voluntario que cada comunidad educativa pidiera la ayuda que necesita para hacer su transformación curricular ahí sí tendríamos un nuevo rol docente un rol docente más parecido ya en su estructura al que había acá hace 50 o 60 años atrás donde evidentemente las condiciones eran distintas de como estoy diciendo que tengamos que volver a 70 años atrás pero estoy diciendo que tiene que renovar su importancia para la sociedad el rol docente porque la educación no es solo un servicio es más que un servicio la educación configura las características de una sociedad entonces porque tiene una gran incidencia en el desarrollo humano y ciudadano entonces cuando hablamos de educación no pensemos que un servicio es muchísimo qué buena aclaración porque hoy en día se habla de usuario se habla de servicio en educación hay un control de calidad también de la misma bueno vamos a seguir conversando quiero mencionar Nolfa alguna de las personas que está ya comentando que me encanta que estén jóvenes universitarios dice una madre Ana Day Tete Ana Day dice los estudiantes estuvieron dos años 24-7 en sus casas con sus familias los resultados son catastróficos los padres no saben criar les dan un celular a niños y piensan que con eso la tarea está resuelta ese es el comentario de Ana Day después tenemos una serie de personas aplausos corazones Gabriela Zupira Eduardo Cata Cata el maestro Emi Rowe como universitaria me sirve mucho este conversatorio muchas gracias Manuel Tello Ponle color Corporación Pequeñas Almas lo hace amor amor muchas personas están mandándote saludos Nolfa y gratis con corazoncitos aplausos también saludar ahí a la comunidad Profesional Red que está justamente esta semana viendo el módulo del nuevo rol docente y nuevo paradigma y seguramente esto los va a inspirar a co-construir ese nuevo paradigma y ese nuevo rol docente acá tenemos a ese Narváez que está ¿cómo se debería abordar el tema de la violencia en la escuela? bueno ya lo abordamos y Lili que Nolfa compartió quizás dando más confianza a los profesores y profesoras quizás bajando un poco el nivel de control para permitir que eso surja en forma espontánea y quizás el bienestar viene per se es cosa de poder soltar también tanto control después dice estoy muy de acuerdo queremos solucionar el problema pero no podemos por nuestros directivos que están cerrados dentro del sistema bueno hay un tema de sistema y de control que también amarra un poco las manos de quienes quieren hacer cambios importante ver eso que hay quizás la intención de un docente o incluso de un equipo directivo está pero la ver este paradigma de tanto control a veces se sienten de manos atadas y no se atreven a innovar y como decías tú a confiar en esas competencias que todos traen Emi Rowe los profesores son los mensajeros del conocimiento es importante considerarlo ella es estudiante universitaria Carolina Peral no los necesitan Agustina Lobianco Cata bueno un sinfín de personas que te mandan saludos y corazoncitos en esta conversación que difícil ponerse de acuerdo con los directivos no es así con los colegas los profesores son fundamentales etcétera etcétera un montón de comentarios excelente para eso necesitamos tiempo 50-50 al menos de trabajo y aula y trabajo colaborativo eso requiere más recursos muchos profesores siguen trabajando solos porque lo hacen en casa también ese es un factor muchos profesores y profesoras se llevan muchos temas de su trabajo a la casa y eso muchas veces dificulta el poder conectar con los espacios de bienestar que nutren de alguna forma al ser humano y que permite que ese profesor llegue en bienestar al otro día a hacer clases un tema importante bueno y hay tantos comentarios que podría estar acá una hora leyéndolos después vamos a darle más energía a estos comentarios miles de corazoncitos y qué rico poder escuchar a la audiencia contenta con esta tremenda invitada Nolfa Ibáñez premio nacional de ciencias de educación de nuevo muchas gracias Nolfa por estar con nosotros y continuando con el segundo bloque de preguntas y avanzando a esto ya vimos el tema del nuevo rol docente y las implicancias que conllevan a esta po construcción confianza empoderamiento bienestar docente y colaboración vínculos colaborativos que dentro de nuestro marco teórico mapa de desarrollo humano estamos en el cuarto nivel de los vínculos colaborativos por tanto estamos dando fuerza a esta formación desde ahí y entendiendo que hay una cita que quiero mencionar que tiene mucha relevancia con respecto a la educación y al desarrollo humano dentro de lo que es el nuevo paradigma educativo y de incluir el amor para generar vínculos nuestra fundadora siempre habla del amor en la generación de vínculos la importancia del desarrollo humano la pertenencia y el respeto para llegar a un desarrollo individual que impacte en ese desarrollo colectivo en función de ese encuadre en Olfa ¿cómo crees tú que podemos avanzar hacia un nuevo paradigma educativo que considere estos tópicos? Bueno tenemos que cambiar las jerarquías que existen en nuestra educación ¿qué es lo primero? ¿qué es lo que todos queremos? que los niños niñas adolescentes aprendan mejor pero sobre todo que sean felices que lo pasen bien que tengan interés por aprender no solamente por una nota sino por descubrir todo lo que hay que descubrir cuando uno es niño y en un mundo pequeño que va ampliándose a medida que va avanzando el tiempo entonces cuando uno dice el amor muchas veces se piensa solo en lo afectivo no es tan solo eso el amor es como decía Maturana mi amigo que ya no está con nosotros el amor es la aceptación del otro como legítimo otro junto a uno no es la palabra cariñosa no es el palmoteo es la aceptación de ese otro como legítimo es decir es distinto a mí es diverso yo lo acepto junto a mí porque su diversidad es legítima eso no lo aprenden en el colegio nuestros estudiantes no lo aprenden siquiera nuestros estudiantes universitarios estamos focalizados en cuestiones que parecen ser muy importantes como los contenidos las notas el mensaje cince y estamos dejando de lado lo que es verdaderamente importante pienso yo que mucho de eso tiene que ver porque las personas no miran no amplían su mirada sobre otras cuestiones cuando no entienden esto de la diversidad la comprensión de la diversidad es fundamental para ser cariñosa por ejemplo una de nuestras oyentes o espectadoras no sé hoy día decía que ella achacaba mucho de esta violencia a los papás que estaban digamos no se habían preocupado por los niños o qué sé yo durante el tiempo de pandemia ese es obviamente un comentario hecho con la mejor intención yo estoy segura que esta persona está convencida de que es así porque ella no ha reflexionado sobre esta comprensión de lo diverso los significados y sentidos que tienen las cosas los objetos las relaciones para mí no tienen por qué ser las mismas para el otro que está al lado mismo significados y sentidos para cuestiones para las cuales usamos las mismas palabras son distintos para uno y para otro eso lo hemos constatado en largos años de investigación con niños desde el nacimiento hasta tercer año hemos mirado cómo van haciendo distinciones y construyendo su mundo con determinados sentidos determinados significados después cuando están más grandes y hablan emplean las mismas palabras pero se están refiriendo a cuestiones distintas porque aprendieron construyeron significados distintos para eso que después nominan con la misma palabra yo sé que eso es un poco complejo pero es fundamental el gesto que para mí tiene un determinado significado no tiene por qué tener el mismo significado para el otro supongamos un adolescente entra a la sala y hace un gesto que yo considero inapropiado y lo recrimino bueno primero tendría que saber si ese gesto significa lo mismo para él no tenemos tiempo no es el lado del momento pero yo les podría mostrar muchas evidencias de esos de incluso gestos que para una cultura significan A y para otra significan Z entonces si nosotros no comprendemos que todo otro es diverso que su entendimiento puede ser distinto para aquello que nombramos con la misma palabra entonces preferimos enojarnos decir no me cae mal esta persona esta persona piensa de esta manera no me gusta ¿ya? a decir mira él piensa que esto es de esta manera y yo pienso lo otro a ver conversemos ¿cómo llegamos a tener estas dos miradas distintas? Si nosotros hiciésemos eso en la escuela desde el paro desde la educación paro-ulare ¿ya? ¿creen ustedes que tendríamos los niveles de violencia que tenemos en la educación media? Si desde que el niño o niña ingresa a educación preescolar está puesto en situación de colaboración y de respeto por el otro que piensa distinto que juega distinto que dice distinto ¿ya? Si aprende a convivir con esta diferencia aprende a aceptarla como elegir ¿no? es un ciudadano respetuoso y va a ser alguien dispuesto a trabajar colaborativa de la vida las verdades absolutas se terminaron no hay niños malos niños buenos cosas buenas cosas malas gestos horribles gestos bonitos o sea eso se terminó tenemos que adecuarnos nuestra escuela es anacrónica sin duda este 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 del siglo dieciocho que venimos como en esta homogenización de la educación que nos ha hecho a todos como tratar de pensar iguales vestirnos iguales y más o menos nivelarnos en cómo entendemos el mundo y hemos perdido de vista esto de la riqueza que tiene la diversidad de observar un mismo fenómeno desde nuestras diferentes formas de interpretarlo desde los observadores que somos no es lo mismo un niño que está no sé en el Amazonas en una tribu alejada de la civilización que un niño o niña que está en la ciudad en una metrópoli se observa y se interpreta distinto y ahí el rol docente requiere la sabiduría y la astucia de poder articular esas diferencias como un insumo como esa pimienta que le agregamos a la sopa para que quede mucho más rica me encanta lo que estás poniendo Nolfa quiero seguir comentando hermosas frases que nos comparte la audiencia aquí nuevamente la estudiante universitaria Miró la tecnología debe ser utilizada como una herramienta y a todos nos cuesta conocer los límites sin que se vuelva un factor que afecte nuestras vidas Falmunas dice dentro del aula los profesores creamos realidad qué sabia frase porque es verdad o realidades diversas aprendiendo de usted profesora después tenemos Jess qué excelente conversatorio muchas gracias por tanto el maestro esto es muy interesante el maestro 1972 dice soy directivo y creo que tenemos mucho poder el plan de mejoramiento educativo el PME permite hacer muchas acciones estrategias y fuerza para hacer el cambio y creo que la poca preparación de algunos docentes no permite avanzar y con esa declaración de este directivo quiero dar un encuadre hacia la nueva pregunta que tiene que ver justamente con las competencias con esos conocimientos habilidades actitudes y valores que los docentes que están mirando las necesidades las diversidades y las diferentes necesidades de su estudiante con nuevas miradas con formatos globales que nos hacen de alguna manera a quienes trabajan en la educación también requerir una actualización qué competencias claves crees tú se requieren para esta actualización que requieren los y las docentes para ir construyendo este nuevo rol docente la principal competencia para contextualizar es lo que dijo el directivo y es lo que dijeron profesores de los directivos antes la principal competencia es la comprensión de la diversidad como construcción de mundo entender que la diversidad es consecuencia de modos distintos de convivencia cuando uno realmente lo comprende y lo asume uno tiene una gran facilidad para entre comillas seducir a los demás en un proyecto común porque parte valorando lo que cada uno trae entonces las y los profesores que piensan que los directivos no nos dejan avanzar colegas júntense cuatro cinco diez profesores convérselos y vayan con los directivos y expongan eso entendiendo que los directivos o el director o la directora está haciendo lo que cree que es mejor y hay que mostrarle otros caminos y seducirla para porque uno no convence a nadie uno lo seduce las personas nos movemos por las emociones en este caso por las preferencias por lo tanto júntense un grupo de profesores para hacerle ver a ese directivo que podemos hacerlo porque no hay reglamento que lo impida podemos partir con un poquito podemos partir por aquí veamos evaluemos cómo nos va etcétera y para el caso del directivo lo mismo pues directivo los liderazgos tienen que ser también con mucho respeto por la diversidad de los otros convóquenlo propónganle pero tenemos que todos sentirnos parte del proyecto no puede ser proyecto de uno tiene que ser proyecto de todos partamos cambiando la educación en un en una comunidad educativa podremos ver resultados no en 20 años sino en uno o dos años así es que no es una cosa de tan largo plazo esta revolución docente que yo estoy fundando hace ya bastante tiempo es porque efectivamente se puede hacer necesitamos las voluntades el compromiso de profesoras y profesores y directivos de las comunidades educativas porque eso tiene que ser lo que prefieren tiene que ser a partir de los deseos no puede ser impuesto y eso permitiría mostrar los talentos que tienen las y los profesores pero que muchas veces están bajo esta capa de instrucciones sobre cómo hacer bajo esta cuestión administrativa que están muy sobrecargados bajo esta presión de que los estudiantes tienen que tener buen puntaje cince y entonces no hay tiempo para apasionarse en un proyecto que puede hacer que nuestros profesores vuelvan a ser socialmente valorados como lo merecen que inspirador lo que comparte Nolfa porque es muy importante mirar el tema del nuevo rol docente en una visión más bien sistémica donde podamos involucrar a los equipos multidisciplinarios los directivos también como el que nos está comentando desde su lugar a los profesores a las profesoras también a los padres y apoderados en pocas palabras este llamado a la revolución educativa es mi llamado para todos que despertaron de alguna forma los estudiantes y que hoy nos ha llegado a los adultos que trabajamos en educación y que tenemos que hacernos cargo de manera urgente quiero seguir leyendo ya los últimos comentarios que sigue la gente muy efervescente mandando muchos corazoncitos lo cual nos pone muy feliz eso es mirar desde ambas partes comentan gracias por mencionar el amor y la educación fundamental el amor desde como tú lo defines y muchos lo definen y la naturaleza ¿qué rol juega en la educación Nolfa? bueno eso está dentro de los de lo que no se respeta de lo que no es coherente con el discurso educativo nosotros queremos tener niños solidarios autónomos capaz de resolver problemas respetuosos del otro y del medio ambiente tenemos que hacer cosas distintas las que hacemos la escuela tiene que ser otro espacio no el espacio rígido que sigue siendo igual o casi igual que hace décadas entonces tenemos claro no basta con hacer una plantita o con decir que hay que cuidar el agua o sea no basta con eso hay que tener acciones más amplias que permitan a los estudiantes comprender la seriedad del problema y eso tiene que hacerse también con el ejemplo tal como el respeto uno no respeta al otro por indicación de un superior el respeto solo se puede aprender cuando uno es objeto de respeto y un niño niña no es objeto de respeto no va a aprender a respetar entonces tenemos que ser conscientes los profesores de que como nosotros nos comportamos es como van a aprender nuestros estudiantes a comportarse en esa situación particular puede que algunos se demoren más puede que otros se demoren menos pero el aprendizaje es un fenómeno de transformación en la convivencia siempre ocurre no hay un momento en que uno no aprenda incluso el niño o niña está desatendiendo absolutamente lo que dice el profesor o profesora está aprendiendo otras cosas está aprendiendo otras cosas mirando por la ventana está aprendiendo otras cosas uno aprende el ser humano aprende siempre durante toda su vida por lo tanto el aprendizaje no se limita a una clase que parte con la campana y termina con la campana el aprendizaje y el respeto por el otro que aprende en la convivencia cómo tratas al estudiante en el recreo en el comedor cómo se configura la comunidad cómo se valora a los moderados cómo se valora el apoderado cómo nos valoramos unos a otros yo creo que hay varios conceptos que has instalado hoy en esta conversación muy inspiradora en Olfa que ojalá llegue a todos los corazones de esos profesores y profesoras que se han desafiado a ser parte de este nuevo paradigma de la educación del siglo XXI quiero destacar un último comentario que estamos recibiendo dice Jas Nitala soy profe de mate de los pequeños el apoyo de uso de material concreto del juego que importante el juego hace que se generen cambios y hay que atreverse y cuando todos ven esa alegría de niños dan ganas de seguir trabajando la última pregunta la última reflexión porque ya tenemos que ir cerrando me gustaría como algún mensaje para que los profesores y profesoras se puedan reconectar con este nuevo paradigma con la inspiración con la vocación porque muchos han caído en pandemia y con toda esta sobrecarga y todo lo que hemos mencionado han caído en burnout se han desmotivado y queremos como tirarlos para arriba empoderarlos y poder avanzar y que se atrevan a desafíos y que no están solos y es muy importante lo que tú puedas decir Nolfa en este cierre de este primer conversatorio de la educación del siglo XXI yo insisto en llamar a mis colegas a una rebelión docente en relación a los cómo cómo hacemos A, B o C ustedes pueden tienen las competencias y yo estoy segura que nadie que escogen esta profesión es por casualidad uno sabe que incide en el desarrollo de otras personas como la única procesión que tiene esa incidencia por la convivencia prolongada que tenemos con nuestros estudiantes que siempre tiene consecuencias en el caso de los niños pequeños no solo consecuencias sociales o emocionales sino incluso del sistema nervioso no da lo mismo para el sistema nervioso de un niño pequeño pasarlo bien que pasarlo mal entonces considerar las emociones entender que la diversidad es una condición de estar con el otro esa diversidad es legítima y si yo quiero que cambie tengo que convivir de una manera particular en esa dirección no desvalorizar lo que el otro trae porque no es de mi agrado sino partir de ahí para poder transformar así los profesores pueden hacer en este momento no hay en Chile al menos que yo sepa que yo conozca ningún investigador de un investigador en educación que no esté diciendo que esto no da para más hace 20 años atrás yo todavía discutía con algunos colegas respecto yo tenía la misma opinión que tengo ahora ahora está más enfatizada porque la cosa ha ido empeorando pero ahora mirando las últimas publicaciones de la investigación en educación en Chile todos dicen lo mismo esto hay que modificarlo ya estructuralmente no lo estamos haciendo pésimo ya en el 2015 el director de educación de la ODE lo dijo en Chile la educación no está bien y ahora está mucho peor que en el 2015 porque se ha hecho una y otra vez más de lo mismo ¿quiénes pueden cambiarlo? ustedes colegas pueden son los únicos nadie más puede los expertos los premios nacionales no podemos nosotros podemos ayudar podemos colaborar podemos enfatizar determinadas cosas pero quienes pueden hacerlo son las y los profesores y efectivamente tienen las competencias algunas pueden estar un poco dormidas pero lo principal es saber que uno sola no hace nada hay que trabajar en equipo hay que distribuir los talentos unos tenemos algunos talentos para algunas cosas otros tienen para aquellas cosas que nosotros no tenemos talento trabajo colaborativo interdisciplinar la pasión por lo que hacemos son los motores que permitían hacer un cambio radical en no muy largo tiempo maravilloso Nolta muchas gracias a nombre de todo el equipo de Fundación Cacerta y de toda la audiencia que nos sigue te doy las más profundas gracias por habernos acompañado hoy también a la audiencia a todas y todos especialmente a los profes en red muy importante seguir impulsando este desafío que muchos llevamos a través ya casi 20 años trabajando desde las instituciones por promover este nuevo paradigma educativo muy importante seguirlo impulsando muy importante seguir colaborándonos y seguir avanzando hacia una educación integral de calidad para el desarrollo sostenible en Chile esta primera conversación va a quedar instalada en nuestro canal de YouTube va a quedar instalada en nuestra página web www.cacerta.cl y también en nuestro Instagram va a quedar para quienes no pudieron escucharla hoy y para cerrar rápidamente antes que se nos vaya este primer conversatorio de live de Instagram Cacerta quiero cerrar dejándolos con un documental que como Fundación Cacerta lanzamos el año 2013 que se llama Pistas para la Educación la pista 4 es el amor y desde toda perspectiva quiero citar a Carmen Vicente mujer medicina de Ecuador que dice lo siguiente desde toda perspectiva desde el niño cuando observa y toma la leche de su madre ese es un universo ese alimento es su educación allí está la ternura nosotros tenemos ternura para mirar el universo somos un universo con ternura Carmen Vicente mujer medicina ecuatoriana quien nos acompañó el año 2021 en las conversaciones para la educación del siglo XXI los esperamos próximamente con otra excelente invitada muchas gracias Nolfa muy buenas noches gracias a ustedes muy buenas noches un gusto igualmente gracias